Bueno, y después de dos años de investigaciones, el FBI arrestó al concejal de Los Ángeles, José Huizar, acusado de corrupción y de recibir sobornos a cambio de aprobar obras de construcción. El arresto se llevó a cabo en el día de ayer, pero ya hoy sabemos mucho más sobre todo lo que está pasando con él. Él se declaró no culpable, fue liberado tras pagar una fianza, pero ahora se debe enfrentar a la furia de la comunidad hispana que apoyó su candidatura y ahora lo quiere fuera de su vecindario. Vamos con Juan José Méndez, que tiene la polémica. Juan José. Te cuento que hace aproximadamente 20 meses agentes del FBI catearon la casa del exconcejal. En esa oportunidad le decomisaron 129 mil dólares en efectivo escondidos en un armario. Asimismo, le decomisaron gran cantidad de documentación. ¡José Míndez! La noticia enardeció a la comunidad latina en Boyle Heights, que fue la primera en apoyar a José Huizar y no dudaron en concentrarse frente a la vivienda del concejal para demostrar su repudio, exigiendo también que otros funcionarios sean investigados. José Huizar es un imbécil, es un corrupto. Muchos de ellos agarraron millones de parte de Huizar y no hay récord, ¿verdad? Queremos transparencia, pero más que nada queremos un tipo de justicia, ¿verdad? La Fiscalía Federal y el FBI acusaron a José Huizar de recibir dinero o contribuciones monetarias para su campaña a cambio de favorecer a las empresas en sus negocios. En uno de los casos, un constructor le facilitó 500 mil dólares en efectivo. El funcionario de 51 años presuntamente le ahorró a un empresario hasta 14 millones de dólares y le habría dado luz verde para la construcción de otro rascacielos de 77 pisos en el centro de Los Ángeles. Él estaba a cargo del Comité de Planificación y Uso de Terrenos y se le acusa de utilizar su posición para mantener el control de los proyectos. Todo esto le permitía una vida llena de lujos. Hoteles lujosos, cenas en restaurantes caros y aviones privadas eran su forma de vida. El operativo denominado Casino Royal, realizado en noviembre del 2018, permitió conseguir imágenes de Huizar canjeando fichas en casinos con fuertes sumas de dinero en efectivo. Claramente aceptaba o solicitaba sobornos y lavaba dinero, privando a la ciudad de servicios honestos. Cabe señalar que tras una investigación laboral realizada en el 2014, Huizar reconoció haber tenido una relación extramarital con una empleada de su oficina. De ser encontrado culpable, José Huizar podría enfrentar una pena de 20 años en una prisión federal. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez. Regreso contigo. ¡Gracias por ver el video!